Tenía unos días que no me ponía de pie, pero siento la necesidad de hacerlo. Porque siento preocupación, alta preocupación por lo que viene ocurriendo en el sistema educativo dominicano. Primero, se pretendió rebajar los recursos del Ministerio de Educación, violando el artículo 63 de la Constitución. Y qué bueno que las voces de todo un pueblo hicieron que el gobierno que no mira hacia atrás lo hiciera y se pusiera en consonancia con lo que la Nación estaba diciendo que era una violación. Ahora, la falta de planificación de un gobierno que improvisa todo, al no planificar por no reconocer más de 200 escuelas que estaban en fase de terminación con 80, 70, 50, 90 por ciento, hoy salen con que van a dar bonos para los estudiantes que no puedan ser inscritos en las escuelas públicas. Es que el gobierno del PRM en sus dos años transcurrido lo ha utilizado fundamentalmente para que desaparezca el Partido de la Liberación Dominicana sin reconocer o tratando de hacer desaparecer no sólo al Partido de la Liberación Dominicana, sino a su obra gigantesca. Por eso, este gobierno se ha perdido en el tiempo. Se han olvidado de gobernar y desde el principio se enfocaron en una persecución implacable contra el Partido de la Liberación Dominicana. Desde el inicio, el gobierno del PRM comenzó e iniciaron tratando de borrar la impecable obra realizada por el PLD. Se olvidaron de gobernar y en cambio se concentraron en las múltiples acusaciones contra peledeístas, compañeros de una campaña mediática descomunal a través del mal llamado Ministerio Público y la vocinglería del PRM. A dos años de este mal gobierno, las acusaciones contra el PLD se caen. El Partido de la Liberación Dominicana se agiganta y el PRM, el partido de los popis y de la élite empresarial se demora. A dos años del PRM le brota pus de corrupción e irregularidades a borbotones. Diputados acusados de narcotraficantes en Estados Unidos, estupro, 100 millones para los artistas, 300 millones, en el Súperate, caso de Kimberlán, Lotería Nacional, en fin, más de 124 casos de corrupción e irregularidades en tan solo dos años de gobierno. Se han dedicado a gobernar solo para beneficiar a una élite empresarial, porque esos son popis y empresarios haciéndose más ricos en desmedro de la mayoría de un pueblo dominicano. Pueblo dominicano que hoy sufre de alto costo de la canasta alimenticia, alto costo de la energía eléctrica, combustible, gas, materiales de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, el pueblo se le está llevando el mismo diablo ante un gobierno indolente que no mira hacia atrás. No solo lo decimos los peledeístas, lo dice también el pueblo, lo dicen también altos dirigentes del PRM, como lo veremos en el video que presentamos a continuación. Por favor, equipo técnico. Estaban unos millones, pero la empresa quebró porque usaba una tecnología vieja y no era rentable. Entonces, ahora viene el gobierno gratuitamente y le paga 50 millones de dólares, por eso hierro viejo. Y estos ingenieros, cientos, estos padres de familia muriéndose porque la oligarquía vale más que la población dominicana. Y eso no se lo vamos a perdonar a nadie y menos a Luis que no costó tanto trabajo y que fui yo que lo hice gente política. Yo fui que lo nombré vicepresidente del PRD, lo hice político, para que venga entonces a preferir la oligarquía y entonces a olvidar a los que tienen mérito, gozando en el palacio y poniendo a sufrir a la gente que lo llevó al poder. Se equivocó medio a medio y eso tiene un costo. Tarde o temprano, pero más temprano que tarde. Si no cambia, va a sufrir el polvo de la derrota porque la gente se la va a cobrar. La gente la cobre política. Claro, eso es. Así como te premian y eso es bueno decírselo para que todo el mundo sepa que no le tememos a nadie, que nadie es tan importante, que usted es un presidente, un ciudadano más, una cédula más que cuando muera se entierra, todo eso. Y si usted no hace la cosa bien, usted lo que es un violador de la moral, de la ética y de las leyes cuando lo haga bien. Tener el dinero fuera, el 70% de su riqueza en cuentas offshore, eso también el pueblo no se lo va a perdonar. Entonces, tú no pagas impuestos porque eres alto y yo clase media y pobre tengo que estar pagando los impuestos en cada guineo que me como. Oye, ¿usted cree que hay pendejo? No hay que decirle eso a la oligarquía. Y mire, esto va a cambiar porque ese discurso va aprendiendo. Y nadie se va a seguir dejando coger de pendejo. Hay que decirle no a estos abusadores. Desde el presidente hasta quien sea. No, no somos pendejos. 93% Y finalmente la última fotografía. Por favor. Gracias, señor presidente. No más palabras.